Hey que onda que tal amigos como estan? Bueno aqui volviendo con otro video Gameplay de lo que es el Minecraft La version 1.7.2 Bueno como ustedes podran recordar Anteriormente según yo había dicho que iba a ser Mi casa alla en el desierto Donde estaba junto a una villa Este debido a que estuve investigando Estuve checando las cosas Aqui en el mundo del mapa Me semilla que me dieron Hay muchos enemigos en el desierto Lo cual me podria generar lo que son muchos Que son creepers Adentro de la casa del desierto Entonces decidí mejor buscar un lugar Donde sea mas diferente Tambien ir en busca de lo que son materiales Y bueno como pueden ver Pues aqui esta la casa donde yo la iba a ser Ahi se quedaron los pilares Y pues mejor decidí cambiarme De hecho vine para aca Bueno estuve buscando en varias partes y vine para aca Y aca pude encontrar lo que es El Bueno un lugar donde puedo hacer mi casa Agustamente Ahorita lo que yo queria hacer Era lo que era Bueno Peden ver mas bien Haber dicho disculpen Es que me desacostumbre de no hacer videos Desde ese tiempo Tambien hice un video de una hora Y eso pues me desconcerto un poco Porque pues si fue mucho rato jugando Prácticamente pues ahí dice que jugué casi 10 horas Para hacer ese video Lo que me tardé fue haciendo Tardé haciendo lo que fue la edición Y todas esas cosas Y bueno en que me quedé Ah si Bueno me vine para este rumbo Y encontré este como tipo No se como se le puede llamar Bueno no se como Ustedes le ponen Entonces me vine para aca Y me gusto como se vio el paisaje De hecho yo siempre he querido hacer Lo que es una casa Adentro de una montaña Y no lo que es una casa de afuera Y empezar desde una estructura Sino destruir una gran parte De esta parte De todo esto Perdón Y de aquí pues empezar A lo que es construir por dentro Lo que voy a hacer Es que voy a poner madera Dentro de la casa Para taparlo Porque Como lo puedo decir Bueno según tengo entendido Que cuando uno hace una casa de madera Con eso es suficiente Para que no se metan los enemigos Y ya poniendo los cuadros de glowstone Pues ya uno puede empezar Y bueno Vamos a empezar Lo que vamos a hacer en este video Es lo que Bueno antes que nada Ya sigue antes de este video Este lugar también me encantó Porque miren Hay animales Lo que son puercos Uy me caigo Hay puercos Patos Y luego aparte Lo que me agrada más Es que aquí hay Lo que es Una pequeña fuente de agua En donde aquí puedo hacer mis cosechas Y entonces me vengo para aca Y en caso de que quiera hacer algo más Pues nomas tumbo esta cerca Y para aca tengo mas agua Acá para este lado No se si es falla o bug O algo de juego Pero aquí le pusieron Como un pequeño adorno De lo que es Esta cosa de ¿Cómo se llama? De hierba Y pues se puso esta forma No se que Que estaría pasando ¿Verdad? Yo lo más lo único Que aquí me encargué Pues fue de Poner estas bardas Para poner mi territorio En mi terreno Aquí de hecho Ustedes pueden observar Que aquí también hay una parte De esta Que no se si está fallando o no Y bueno Pues acá tenemos lo que es agua Ahí tenemos el desierto Para allá tenemos nieve Y bueno Me gustó esta ubicación Porque pues Tengo un buen lugar Para hacer una casa Ya que Pues está grande el terreno De hecho ya marqué mi territorio Ya no me es cuestión De crear las que son las cercas Para poder meter animales Ya que voy a meter en sus zonas Cada quien De lo que son puercos Los patos Y todo ello Y bueno Con lo que vamos a ver En el video de hoy Es como Vamos a empezar Lo que es destruir por dentro Para poder crear la casa Y ya de ahí Pues ya ir pasándonos Poco a poco Para ir construyendo por dentro Entonces vamos a empezar Por aquí Y bueno Pues vamos a ver Que tal vez va a durar Un poquito el video Tal vez unos 20 minutos 30 No sé Yo sé que procuro De no hacerlos tan largos Pero Esta vez decidí hacerlo Ya que Pues Hay que divertirse Y yo sé que A veces es injusto De que ¿Cómo lo puedo decir? De que uno haga el video Fuera de cámara Bueno Haga las cosas fuera de cámara Y pues no O sea que no No combine Y bueno No sé si ustedes recuerdan Que en el video anterior Pues yo me había equipado Antes Bueno Antes de salir de la casa Me había equipado Con herramienta Para lo que es La destrucción De varias cosas Traigo un pico de este Y Creo que Se me olvida Un pequeño punto Muy muy importante A ver Si lo esperaba No traigo comida Vamos a matar Ese puerco Bien Me dio tres filetones ¿Dónde es el pollo? Como quiera Lo del puerco Lo de menos Como quiera Se ha ido un montón Por aquí cerca Bien Ya tenemos pollo Ah para los que están Empezando a ver mi video ¿Por qué vuelo? Bueno Por la simple razón De que yo le tengo El mod De las armaduras Y en las armaduras Venía incluido el jetpack De hecho En un video había dicho Que yo le quería agregar El jetpack Bueno el jetpack Pero no pensé Que venía con el mod De las armaduras Y Y bien Damos también plumas Porque Faltan un montón De cosas Vamos a hacer Lo que es Conseguir un poco De carbón Que pueden ver Que hay acá Así que vamos a Agarrarlo de acá Para hacer lo que es Mi ¿Cómo se llama? Mi horno Para poder comer Agustamente Y vamos a empezar Y por cierto chicos Antes de seguir con el video Este Por favor Compartan mis videos Si no quieren compartir Estos en Minecraft Pues no No hay problema Pero si compartan mis videos Donde no tengo grabación De mi voz Ya que Me esfuerzo mucho Para hacer los videos Y pienso yo Que al menos Se merece una visita No importa que no se suscriban O le den like Simplemente una visita Para compartir los videos Como ese que hice El de una hora De hecho si lo quieren ver Lo voy a dejar aquí En la parte del video Para que ustedes puedan ver Lo del video que hice Este De que Bueno muchos dirán Pues este De que video está hablando Tal vez ahorita Tal vez ahorita nos está viendo Porque según se está procesando Es el de un video De One Piece Poniendo todos los enemigos De lo que es Enfrentarse contra cada uno Me refiero a que Pues si Me tengo que enfrentar Lo que es contra Todos los enemigos Como Luffy La Este Como se llama Este tipo Grande Bueno La blanca Todo tipo de ellos ¿Verdad? Entonces pues les digo Pues me esforcé Porque pues ahí dice En la partida Que grabé Más de 10 horas Haciendo ese video Pero obviamente Se hace largo Por las escenas Que este Bueno tal vez Muchos se definirán Oye pues este ¿Por qué fue por madera? Bueno pues el simple hecho De que necesito Una mesa de crafteo Así que pues Vamos a usar una Ya que pues Si no pues Entonces como voy a hacer Este ¿Verdad? Mi horno Me tengo que dar prisa Porque ya está a punto De acabarse La mesa de crafteo La voy a poner como siempre Aquí al principio Ponemos esto Este no me acuerdo Si con esta es la que se hace En la El horno Si Y listo Vamos a poner aquí Lo que es el carbón Y lo que es el puerco crudo Y sigamos con este Mientras que se cocina Solo espero que no me sale Bueno si Si espero que se me sale Un creeper aquí adentro Para que me ayude Más a hacer el agujero pronto Este El espacio Pues no se cuanto Lo voy a hacer Pero si lo voy a hacer Un poquito grande Para tener un pequeño De ubicación Y poner un poco de protección Y pues bueno Poder organizar más las cosas Podemos ver Que aquí hay grava Así que Vamos a ver Cuantos Cuantos bloques Estoy para acá Si si esta bien Entonces vamos a seguir Más para adentro A ver La grava si que se ve Más diferente aquí Porque realmente Si cambio lo que es Esta Bueno yo se que me estoy Yendo para abajo Pero Ay si Por que no estoy usando El arco Uy perdón 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 Por que se me cambio Para allá Bueno Vamos a poner por acá Y hay que tener cuidado De no caernos ahí Entonces vamos a seguir Picando para Seguir haciendo la casa Ya veo que me queda Un poco de comida Ahorita como queda Con el puerco Va a ser suficiente Vamos a seguir aquí De esta forma Y aquí adentro Pues hay que ver Como lo podemos decorar Este Voy a instalar lo que es El mod Del too many Porque a veces Es muy difícil Conseguir el material No digo que no lo voy a hacer O sea Simplemente pues para hacerlo Como una reserva rápida No como para estar diciendo Que Me tenga que estar O sea digamos un ejemplo De que tengo que conseguir Un material Para A ver voy a poner Unas antorchas Donde tengo las antorchas Como les decía Es un ejemplo Estamos diciendo Que voy a hacer eso Para En caso de este Porque digamos Que me diga una cosa Pues necesitas algo del nerd Y yo diga Ah no manches No lo tengo Entonces con esto Pues yo digo Ah pues uso el too many Y luego lo agarro O sea Ya sé que es un poco de trampa Pero igual es una opción rápida Para no estar viajando tanto Y hacer tan largo los videos Porque a veces nunca se sabe Como el video de las espadas O era de las armaduras No me acuerdo bien El cual La regué mucho Porque tuve que Quien sea que tanto Tuve que estar viajando Y pues se perdió mucho tiempo Entonces pues ya Digo Como quiera batallé mucho Para encontrar ese material Pero Si hubiera tenido el too many Hubiera acabado más pronto Y vamos a poner una antorcha Por aquí Para El usarnos Más o menos Por aquí Porque bueno El too many Yo digo que Si saca a veces Muchas veces de apuro Y a veces Pues no sé Yo digo que Me falta algo O que tal Que si trae algo Que necesito Como quiera Puedo decir Ah pues no sé Si tenga Si tenga la opción De esto Y pues ya Como quiera Se lo pongo Y vamos a seguir Picando Porque si está Va a estar más A menudo grande La casa Solamente lo único Que espero Es que no Bueno si Si quiero Pero el problema Es que los creepers Hacen explosiones grandes Y vamos a ver Si ya salió Lo que es la comida Vamos a ver Eso No ya no puedo correr Ya estoy débil Vamos a correr Vamos a correr Y bueno Creo que está muy difícil De hacer videos Con estas cosas Vamos a poner Aquí Y vamos a poner El pollo Y ahora ponemos Este por aquí Y este por acá Y no sé Me fue para allá Comemos Y vamos Listo Ahora si Seguir con el Este Bueno Vamos a ver Hasta donde me salga Bueno Otros 5 bloques más Van 2 3 4 5 Ahí está Y vamos a empezar Lo que es la destrucción Aquí Para ver Hasta donde vamos Llegando Como quiera Pues ya sé que Ahí me dice Que ya está la entrada 26 metros Este No sé Que tanto de profundidad Voy a hacerla Porque como les digo A mi me gusta hacer Las cosas creativas Bueno no creativamente Sino que me salgan Espontáneas O sea que Pues no se sabe Si si o no me da salida O como me salga Realmente Como quiera Las cosas siempre dan Sus cosas por su cuenta Es como decir que Yo voy a hacer Digamos un ejemplo Es digamos un ejemplo Como que Que podría dar de ejemplo Bueno pues algo Que digamos Que estoy haciendo algo Pero lo estoy haciendo arrasar Y a ver que me sale Realmente pues como muchos dicen A veces las mejores cosas Salen de los errores Así que pues vamos a ver Si es cierto Aquí pues como les digo Yo no sé Como lo estoy haciendo Como lo voy a hacer Simplemente es como Un tipo Una cosa improvisada O sea no estoy esperando Así o ya no tengo en mente De como voy a hacer la casa Sino que solo va a salir A ver Creo que aquí vamos a tener Que hacer una subidita Porque Dejen pongo una antorcha Si aquí va a ser una subida Ya que No sé cuantos bloques bajé Creo que uno Se supone que aquí ya está Aquí está Si si es cierto Ahí está Vamos para allá Y vamos a dejar esta cosa Como si fuera un escalón Porque creo que esta No sé No estoy diciendo que ya sea Puede que sea Lo que es la sala Y hay un zombie zombie ¡Ave, ave! ¡Ave! ¡Ave! ¡Mendigo! Me asustó Bueno, pero si no haya sido un creeper Está bien Ah, y otra cosa de esas De tener De tener tus menis Es que si me explotan creepers Como quiera Los consigo en tus menis Porque pues realmente Pues es muy trabajoso Hacer una casa Y como para que ellos Salgan y hagan su gracia oseada De que ¡Ay! Es que voy a explotar Y explotan Y ya Valió, ya valió la casa Y uno tiene que volver a hacer Otra vez desde el principio También tengo planeado Bueno, no sé si está planeado Para que digo que no Hacer una pequeña Entrada desde arriba Ya que también arriba Voy a poner un corral Y arriba voy a poner Lo que son los caballos Y abajo voy a poner Lo que son los otros animales También voy a tener que poner Lo que son Golems O esas cosas Y pues sí Para ir protegiéndose Y ¡Ay! Otra vez otro zombie ¡Mendios! Como los odio Y bueno Creo que voy a poner A un amiguito Para que me ayude Ah, pero no tengo calabazas Bueno, ni modo Yo voy a poner un golem Para que me ayudara En lo que yo estoy construyendo La casa Pero pues no tengo Este Y... ¡Ah! Sí, 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 sí Ya me acordé No, no, no tengo calabazas Ya me acordé Yo iba a decir que Mi primera casa Pero pues tengo que Viajar hasta atrás Y bueno Creo que aquí Pues ya como salió Lo que es El carbón Aquí voy a hacer La subida En esa parte El diseño Pues no, no, no No lo tengo en mente La verdad Espero que salga Por su cuenta Por sí solo Y bueno Pues en este video Realmente lo único Que voy a hacer Es destruir Lo que es por dentro De la Bueno, en este caso Es una cueva Y pues ya En el otro video Pues empezaba Lo que es La construcción O sea Voy a poner Decir Voy a poner Una pared aquí Voy a poner aquí Una pared de vidrios No será Porque pues también Tengo que ir a conseguir Madera Y esa es otra razón Por la cual Quiero conseguir El tumenis Porque Bueno En la madera No hay tanto problema Porque hay muchos árboles Por todos lados Más lo que me hubieran dado En el desierto Ahí sí ya Para que vean Si estaba difícil Eso ahí sí Para que sí Que no se necesitaría El tumenis Y vamos a poner Esto por aquí Y bueno No sé por qué Pero creo que Están usando más hoy Bueno Están usando más hoy Las antorchas No sé Si es mi imaginación A ver Vamos a ver Hay una ¿Cómo se llama? Ya se me fue Lo que les iba a decir Bueno no importa Cada uno era Tan importante Que digamos Así que vamos a ver Y Esperen Déjame ver Porque creo que Estoy trabajando De más A ver Déjame ver Se supone Que tendría Que estaría Por aquí A ver Déjame ver No Así está bien Yo pensé Que iba a ir mal Pero no Como que así Tengo que salir Por allá Vamos a seguir Cavando Seguir 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 Y ya ven Aquí está la salida Creo que Si va a estar Un poco No sé Cómo va a salir Realmente la casa Esperamos que salga Por su cuenta No sé Si me dan ganas De No Lo que va a ser De madera Porque si Si me quiero evitar Los enemigos Adentro de la casa Entonces mejor Si vamos a seguir Destruyendo todo Para ver Cómo va saliendo A ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Y creo que No A ver Déjame ver Una prueba No A lo mejor Si Con la pura madera Quería ver Si se veía Mejor con piedra Pero no Vamos a seguir Haciéndolo Con madera Porque es el que Da mejor estilo Ahorita Para La construcción De casas Con este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Con este pack De texturas Aunque no crean He estado pensando En cambiar El pack De texturas Pero no Pues así me siento bien Creo que el pack De texturas Lo voy a hacer Con otra serie Ahorita lo estoy planeando Nomás es cuestión De ver si sí o no Cuando lo voy a empezar A hacer Voy a hacer otra serie En el cual voy a poner El mod de los bosscraft Y bueno De todos varios enemigos Para entretener más O sea que Deciden cada video Pues va a hacer esto Y esto y esto Porque Si lo ponemos así Como este Pues ahorita Lo único que estoy haciendo Es pura construcción No tengo ninguna aventura fuerte Ya entramos al nether Ah Se fue una aventura Pero pues también Falta ver otras cosas Que a ver que tienen Estos mods Ya después de ahí Pues vamos a empezar Lo que Bueno voy a empezar Porque pienso que estoy con un amigo Es que un amigo Según decía Que hay que hacer videos juntos Pero pues no Nunca Nunca se ha conectado Y pues Lo tengo que hacer todo Yo por mi propia cuenta Y pensé que había un creeper Por allá Y dije no Ya valió Y bueno Pues yo pues realmente Estoy ahorita empezando Solo con mis propios Videos Y pues bueno Yo espero crecer pronto Yo sé que no digo Que a los días Un día siguiente Y ¿Qué? Vamos Ahí está ¿De dónde salió? No importa Y bueno Ah sí, sí, sí Ya me acuerdo lo que iba a hacer ahorita Perdón, perdón Es que siempre me desconcentro En estas cosas Vamos por acá Y bueno Aquí se está bien todo Como está Lo que voy a hacer Es que voy a poner ¿Dónde están? Aquí está Sí Voy a poner esto por aquí Y Aquí está este Lo que es el portal Vamos a ponerle Casa 2 ¿Por qué? Bueno pues no se da Se nota que soy creativo en eso Bueno Vamos a dejarla a casa 2 Porque No se me ocurre otro nombre Y bueno Pues ya como quiera así Pues ya digo Bueno pues está bien Ya como quiera Me puedo transportar atrás a mi casa La primera que hice en el aire La otra pues ya ven Que les he dicho Que la quería hacer en el desierto Pero pues no se va a hacer Porque Pues en primera Pues no me gusta Como se ve el estilo de ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De la madera No me gusta como se ve Dejen Pongo aquí una antorcha Como quiera Eso se va a reemplazar pronto Por gluston Bueno Por los bloques de gluston O polvo amarillo ¿Cómo se llama? No sé realmente ¿Cómo se llama? Vamos a ver Si vamos por aquí Por aquí Y por aquí A ver Vamos a ver Vamos a probar Lo que es el portal Vamos a ver Vamos a probarlo ¿Por qué? Porque quiero ir a la mesa De encantamientos Para encantar el pico ¡Ah! No vengo cayendo Estoy gordo A ver Ahí está Mi casa Aquí tengo dos Casa en el cielo Vamos a ver ¡Uh! Se me lavió un poquito Está cargando todo de golpe Sí, aquí estoy Aquí estoy en mi primera casa Bien, bien, bien Vamos a ver aquí La mesa de encantamientos Vamos a ver ¿Cómo se va el pico? No sé si habrá Ah, bueno Estoy irrompible Este No sé si ustedes sabrán O no sé cómo Para que salga en español ¿Verdad? Porque no Realmente no entiendo nada Y bueno Ya que ando aquí ¡Uy! Mi mesa ¡Ah! Ya sé ¡Ándale! Ahora cómo la pongo otra vez Listo Vamos a ver Vamos a probar Lo que son la experiencia A ver si no se me destruyó A ver Vamos a ver Si de pura casualidad Puedo poner otra vez el pico No, no lo puedo poner Quería potencia Pero bueno Ni modo Vamos a ver Si tengo calabazas Porque es lo que necesito Para hacer un golem Para que me ayude A protegerme Oro no 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 Y no voy a tener calabazas No No Y no Bueno Vamos a ver Que tengo acá En la cocina Porque ya se me olvidó Lo que tenía Puro carbón Aquí Este Ahora si ya tengo comida Y pues vámonos De regreso otra vez A lo que es A la nueva casa Como que ahora está Pues ya está de provisional Ahorita por el momento Uy se tarda mucho Permítame Que estoy quitando Lo de El Wii U y todo ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Bueno Al menos ya vi Ya vi Que no hay que ser tanta confianza Ahí Como que vamos a dejar Ese espacio ahí Para el transportador Porque no sé De qué lado Me va a dejar Si abajo De las piedras O sea No sé Qué pasó ahí Pero sí me asusté Vamos a seguir Con lo de la casa Que ya no me acuerdo En qué estábamos Y déjenles Que se me desacomoda Esto Ahí está Y vamos a seguir Me está quedando bien Hasta para eso La casa Eh Ah Pues he hecho una de los Glowson Y eso Vamos a poner Lo que es ahora Vamos a hacer una Vamos a la mesa de crafteo Vamos a poner Vamos a comer ¿Por qué ir a la mesa de crafteo? Muchos me dirán Yo sé que no lo ven muchos Pero como quiera Pues yo me vuelo Vamos a poner Todo esto así Ah Esto es tierra Espérame Es que mendigo ratón Como me cae mal Yo tengo que poner Una parte donde Pueda manejar bien el ratón Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a agarrar Lo que son los tablones Para hacer un cajón Grande Así ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno Para meter todas estas piedras Porque Al parecer Ya no tengo espacio Vamos a tirar esto Que no lo necesito Por el momento No digo que nunca lo voy a usar Pero Por el momento no lo uso Lo voy a poner ¿Dónde estará bien? Pues aquí está bien Realmente Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En esa esquina Por el momento Ah pues Bien Ahora sí Ahí pensé que se podía Le daré doble clic Y se la avanzaba Para allá Pero no No sé cómo se hará ¿Por qué hago esto? Simplemente Porque Quiero que Tener más espacio Porque ya se me está llenando Y no se sabe Si me salga carbón O algo así Por lo regular ¿Verdad? Entonces Vamos a tirar esto Que no lo necesito Por el momento Vamos a poner esto Por aquí Esto por aquí Y el cristal Aquí lo tengo No me cuenta Vamos a ahorita Nos drogamos Y vamos a seguir Con la Bueno ahorita Que tengo Irrompibilidad O algo así Y sigamos Destruyendo La cueva Para seguir Haciendo la casa Vamos a ver Vamos 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 bien Ay ya se me cansó La garganta Nunca había hablado Tanto A ver Vamos a ver Como quiera Voy a tener suficiente Piedra Tal vez me sirva Para algo En un futuro Vamos a ver Como que ahora No me falta Este bloque Y ahorita Vemos allá En la tierra Vamos a ver Allí No me falta Mucho Bueno No me importa Vamos a seguir Destruyendo esto Y bueno Creo que si vamos A tener que parar El video Porque se me está Acabando la pila De la lab Y pues me da Flujera Estar conectando Desconectando Todo lo de Lo del eliminador Entonces ahorita Tengo que salir Tengo que salir A una tienda No sé Si vaya a Famsa O a Liverpool No sé Está muy difícil Decidirme Liverpool Pues tengo una deuda De una pantalla Que se ve genial Pero Lo malo es que salió cara Vamos a ver Ah pensé que había salido allí Pero no va Estamos bien Vamos a seguir Plicando por aquí Vamos a seguir 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 Vamos a seguir Y vamos a seguir Cavando aquí Ah bueno Me salen más cosas Para hacer mecheros Y creo que había algo Mejor a hacer con esas cosas Pero no sé Cómo se llama esto No la verdad No sé cómo se llama Y vamos a ver Me está gustando Cómo está quedando la casa Vamos a tener que destruir Esta parte de arriba Para poner madera Para que se vea más detallado Y vamos a seguir cavando Cavando Picando Así que vamos a seguir cavando Vamos bien Voy a tener que destruir También abajo Porque quiero ponerle Otro tipo de diferencia Abajo No sé qué poner realmente No No se me ocurre que Pondría cristal abajo Se vería bien Yo creo que sí Voy a poner cristal Vamos a seguir destruyendo esto Vamos a seguir Vamos a seguir Y bien Bien Encontramos carbón Ya Ya ni siquiera Se me ocurre Que es platicar La verdad No No se me ocurre nada Tengo que Estrellarme Estrellarme En la pared Para pensar en algo Uy Ya se me acabó La iluminación Y vamos a dejar esta parte Porque a mí sí me ha gustado Cómo quedó elevado ahí Y hay un mosquito Un mosquito Casi lo maté Ese mosquito A mí tiene Bien Bien harto La verdad Y vamos a poner Luminosidad Ay ¿Por qué no puedo? Aquí Ah es que no puedo No es esta Vamos a ponerlo aquí Pues mientras tanto Vamos a seguir Se supone Que tengo irrompibilidad El pico Ya se me está acabando Vamos a ver Si es cierto que funciona Y me gusta Cómo está quedando Aquí la verdad Si se me gusta Cómo va quedando Aquí en esta parte Me dan ganas De dejarlo No mejor no Sigamos así Que les voy a decir Que dejarlo así como está Pero no Porque pues No sé No sé qué más Quiero ponerle Por dentro No sé Qué tipo de madera Voy a agarrar Espero encontrar uno Que se vea bien Y vamos a destruir Lo que es la arena Con la pala Vamos a seguir Uy Como que ahora sí Fue mucho trabajo Ahora Pero pregúntame El trabajo en la vida real Ya pues No en mi trabajo Vamos a ver Vamos a seguir picando Para ver Qué tanto nos Qué tanto nos falta Y bien Pues al menos Ya la experiencia La llevamos bien Vamos a seguir Ya es para que Ya se me acaba Del pico Pero pues al menos Si está funcionando La derrumpibilidad Como que ahora Me está dando Más tiempo Duración O no sé Solamente una cosa rara Cuando uno nos encanta ¿Qué es lo que pasa? O sea ¿Siempre se queda encantada? O O nomás dura por un tiempo O qué O sea Es que es lo que yo no entiendo Bueno ¿Qué más me gustaría hacer En streaming? Pero pues no soy partner Y no sé por qué Pero alguien me hizo Una demanda De derecho a autor Y pues según el video No era mío Y si es mío Y pues bueno Pueden ver que ahorita Pues ya no es todavía ¿Qué más me gustaría Ahorita hacer partner? Porque según esto Ya tengo los Los requisitos Para hacerlo Pero pues Desafortunadamente Pues como les digo Lo que pasó Fue que Pues alguien No sé Quien habrá sido Me demandó en un video Y pues ya ahorita Ya no puedo Entonces pues ya Ni modo Le tengo que aguantar A ver Déjame ver Si pongo Vamos a hacer una pequeña prueba A ver cómo se ve Vamos a hacer el cristal Vamos a drogarnos Deja el cristal A ver A ver A ver A ver A ver si funciona Esto lo ponemos así 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 Y así Entonces llegamos Yo llego a mi casa Vamos a hacer un ejemplo Llego a mi casa Y digo Wow 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 Me gusta ¿Cómo se ve? Sí, sí, sí Me gusta señores Ya tengo Ya tengo más o menos Una idea Esta va a ser el área Para poner mis cajones Acá va a ser la cocina Y acá va a ser mi cuarto Realmente Aquí voy a dejar un acceso Para entrar al cuarto Si voy a destruir aquí Vamos a mover este Por acá Y acá está el pico Ese que necesito Y se me cayó Pero mi cuarto Lo voy a hacer un poco más profundo No lo quiero tan grande Mi cuarto Pero sí quiero una vista Para afuera Así que vamos a destruir aquí Como una tipo alterna Para ir a ver ahí afuera Y tener una pequeña vista ¿Verdad? Vamos a ver Según yo No lo tenía en planero Pero sí O sea Hay que Hay que verlo Como dijo uno Hay que verlo De lado amable ¿No? Creo que era el Chompiras Vamos a ver ¡Oh! Tengo mala puntería Y No, no Es cierto Me acordé que no tenía calabazas Ya quería hacer el golem Pero se me olvida Ya ven por qué También quiero poner Tomenis Porque yo digo que Como que ahora Las calabazas son muy difíciles De encontrar No digo que sean imposibles Pero sí son difíciles Y pues bueno Como que ahora Eso me ayudaría A conseguir las calabazas Un poco más rápido O al menos para cosecharlas Y hacerlas crecer Desde ahí ¿Verdad? Y no sé Qué tanto me falta Para salir Porque creo que Si me fui Más allá De lo normal Si va a estar Un poquito grande La salida Bueno no importa Como que A esta puedo poner No sé Decoraciones O algo así ¿Verdad? Ya creo que falta poquito Vamos a poner una antorcha Aquí Como les dije Como les dije Pues de todos modos Yo tengo planeado Poner madera Así que Aquí está la salida Si aquí está La salida señores Si 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bien Como quiera Pues ya puedo decir Quiero Bueno Estoy aburrido Aquí adentro Digamos un ejemplo Ni siquiera está tan lejos Digo Estoy aburrido Vamos a ver Cómo se ven allá afuera Los animales Y wow 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 Se ve genial